Y ya no tú me enseñaste a sentirme yo mujer Con el calor de tu mente me enseñaste a querer Y ya no tú me enseñaste a sentirme yo mujer Pero con mi batería yo siempre te esperaré Yo aquí te quiero, tú eres mi amor Tú eres el hombre que invade mi corazón Sin ti y gano me muero yo Tú eres la dama que alumbra mi corazón Yo aquí te quiero, tú eres mi amor Tú eres el hombre que invade mi corazón Sin ti y gano me muero yo Tú eres la dama que alumbra mi corazón Una vez tu mente en mi persona la llevo No me importa la distancia que mis adentro te llevo A buscarme y damos a ti en mi casa te espera Se lo confío a mi madre que iba a ser tu compañera Yo aquí te quiero, tú eres mi amor Tú eres el hombre que invade mi corazón Sin ti y gano me muero yo Tú eres la dama que alumbra mi corazón Yo aquí te quiero, tú eres mi amor Tú eres el hombre que invade mi corazón 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 No me importa la distancia que mis adentro te llevo A buscarme y damos a ti en mi casa te espera Se lo confío a mi madre que iba a ser tu compañera Yo aquí te quiero, tú eres mi amor Tú eres el hombre que invade mi corazón Sin ti y gano me muero yo Tú eres la dama que alumbra mi corazón Yo aquí te quiero, tú eres mi amor Tú eres el hombre que invade mi corazón Sin ti y gano me muero yo Tú eres el hombre que invade mi corazón Yo aquí te quiero, tú eres mi amor Tú eres el hombre que invade mi corazón Sin ti y gano me muero yo Tú eres el hombre que invade mi corazón ¡Gracias!